La niña la perdiste, por supuesto, comiendo, pero también tomando. Viste que uno llega a una altura de la vida que no sé, porque yo nunca tomé en mi vida y ahora si no tomo vino a la noche, un vinito me muero. Ah, empezaste a tomar ahora. Sí, bueno, no es que tome, pero... Ah, que invito a la cena, Susana. Pero no, de verdad te lo digo, jamás en mi vida tomé alcohol. Y ahora la noche me gusta, me parece que hay algo... Hay algo que viene después que me gusta. No, no, hay algo que... Yo no tomo nada de alcohol, no me gusta. Que nos falta algo en el cuerpo, viste, que te lo pida. No sé, cuando vas creciendo, a medida que uno va envejeciendo. Cuando te pide el cuerpo, uno de los dos, o tomás alcohol o te vas a la plaza nudista. Bueno, claro.